¡Bum! ¡Shit! ¡Bum! ¡Yalalalalala! ¡Shit! ¡Bum! ¡Yalalalalala! ¡Shit! ¡Bum! ¡Yalalalalala! ¡Shit! ¡Bum! Hola, bienvenidos una semana más al canal. El vídeo que os propongo esta semana es un poco diferente a los que vengo haciendo últimamente porque no vamos a usar la máquina de coser para nada. Se trata de... de... customizar y decorar como más nos guste esta cajonera. Es la cajonera Mopa de Ikea, que seguro que la mayoría la conocéis. De todas formas os voy a dejar por aquí debajo el enlace para que la veáis. Ahí me parece que son tres tipos. Y la hemos pintado con las pinturas de pizarra, con la Chuck Payne, que son estas pinturas que no necesitan dar tratamiento previo a lo que vayamos a utilizar. Podemos pintar directamente sobre ellas. No hace falta lijar, incluso si donde vamos a pintar está ya pintado tampoco hace falta absolutamente nada. Directamente pintamos sobre ellas y dejan este acabado como retrotizoso, un poco así envejecido, que a mí personalmente me encanta. Tienen una gama de colores preciosas y son facilísimas de usar. Por eso me animo a hacer el vídeo para que veáis que es súper fácil y tiene unos resultados preciosos. Hemos pintado los cuatro cajones, por fuera y por dentro. Y la verdad que el mueble parece otro. También este jarroncito lo he hecho con este tipo de pinturas, porque vale para muchísimas superficies. Y nada, espero que os interese, os quedéis a ver el vídeo y os entren ganas de probar este tipo de pinturas. Esta, que tiene cuatro cajones, además los cajones son bastante amplios. Os voy a dejar el enlace aquí abajo por si queréis verlo. Pues necesitamos la cajonera, evidentemente. Y como yo lo voy a hacer con pinturas Chuck Payne, pinturas de pizarra, pues necesitaremos varios colores. Yo he elegido el azul cadaqués. El melocotón. El peach. Este, que es de mis favoritos, el mint. Me parece precioso. Y el fusi antiguo. También me gusta mucho este color. Unas brochas. Y algo para tapar la superficie. Lo reunimos todo y empezamos a pintar. Pues nada, vamos a empezar con un cajón. Lo voy a pintar todo. Tanto las paredes de fuera, como por dentro. Menos la parte de aquí debajo, no. Solo las cuatro paredes. Agitamos un poquito la pintura. Abrimos. Empezamos a montar la brocha. Y a pintar. Música Bien, pues cuando tengamos ya pintados los cuatro cajones, tanto por fuera como por dentro, tenemos que esperar una hora para volver a dar una segunda capa, si quisiéramos si vemos que el color no tiene la suficiente intensidad o tenemos restos que no lo han cubierto como en nosotros. Una vez que tengamos secos y ya acabados los cajoncitos pues simplemente nos queda dar un poco de cera la misma cera que recomienda estas pinturas y muy sencillo, cogemos un trocito de camiseta de algodón lo cortamos lo untamos bien en la cera así y lo vamos extendiendo por todo el cajón extendemos bien hasta que veamos que queda todo uniforme. Esto va a ayudarnos a conseguir un acabado mucho más bonito tenemos que hacer esto por todas las caras de los cajones y ya tenemos listo la cajonera Mope de Ikea pintada con las pinturas de garra a mi me encanta tienen unos colores una gama de colores preciosas no necesita tratamiento previo y nada es una opción que os doy un vídeo un poco diferente hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!